Vamos a hacer una pausa con la locura del pasito de Pedro el Escamoso. ¿Tú me puedes recordar cómo son los pasitos de Pedro el Escamoso? Claro, claro. Pero ahorita, ahorita... Pero hazme uno en que sea. ¿Hay que poner así? ¿Cómo es la cosa? ¿Y esto para acá? El dedito, 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 el dedito. Ya volvemos con Miguel Baroni de Cala.